Hola, soy Estela, en esta oportunidad los quiero invitar al curso de danza afro, soy bailarina, docente hace mucho tiempo y me dedico a investigar estas danzas de origen negro. La propuesta es que puedan venir a una clase y a través de los ejercicios de senso percepción, percusión corporal y otras técnicas corporales nos acerquemos a las danzas de origen afroamericano y que puedan aprender sus coreografías, su simbología y sus ritmos y a partir de eso poder implementar una propia danza, una investigación sobre las coreografías, sobre el encuadre grupal, sobre la forma de relacionarse a través del ritmo y el movimiento. Bueno, quedan todos invitados, la idea es despertar mucha pasión, mucha motivación y diversión. Los espero.